No, comentar en principio que sí, que estamos trabajando desde el Grupo de Estudio de Ingeniería Ambiental junto al municipio desde el año 2017, en lo que es al principio la estimación de la huella de carbono del partido y desde el año 2021 en lo que es la conformación del plan de respuesta al cambio climático del partido de Torkin. Bueno, eso tiene una relación directa y yo recuerdo que charlamos en algún momento cuando se hacían las primeras evaluaciones y los números de la huella de carbono realmente sorprendían un poco, ¿no? Sí, había surgido de ese estudio que había en algunos sectores, por supuesto, que eran más preponderantes en cuanto a la generación de emisiones. Y bueno, como parte, digamos, de ese trabajo, como resultado de ese trabajo es que surge la conformación de este plan de respuesta al cambio climático del partido para evaluar algunas estrategias de adaptación y algunas medidas de mitigación. Y en el marco de la conformación de este plan es que también se está desarrollando un proyecto de extensión donde participan alumnos de acá de la Facultad Regional o Aguía Blanca y docentes, ingenieros que están a cargo de cuatro cátedras de aquí de la Facultad. Y bueno, es en relación a esas actividades que ahora estamos ofreciendo este ciclo de charlas relacionadas a eficiencia energética que las va a llevar adelante el profesor ingeniero Carlos Pistonessi. Esta va a ser la primera de cuatro charlas. La primera de un ciclo de cuatro charlas. Esta primera, que como bien usted decía, es dedicada al tema de autoproducción de energía en industrias y que se va a llevar adelante por modalidad virtual a través de la plataforma Zoom este jueves a las 16 horas. Bueno, ¿cuál va a ser a grandes rasgos? Digamos, conocemos la temática de fondo, pero el contenido de estas charlas, sabemos que se viene hablando bastante del cambio climático, pero a su vez también de lo que son las energías renovables y demás. Y a veces ocurre que mucha gente no habla demasiado de esto porque le teme a la inversión que hay que hacer. Por eso es importante, digamos, tratar de estar consustanciado de la información finita de todo esto, ¿no? Sí. En este sentido, el temario de esta primera charla está destinado a hacer una introducción, por supuesto, a la problemática del cambio climático y luego algunas secciones que están relacionadas al costo de la energía eléctrica, a cuáles son las reglamentaciones en cuanto a la ley de generación distribuida, a las formas de generación de energías renovables y también, digamos, mostrar e indagar un poco sobre cuáles son algunas posibles formas de financiación para poder hacer autoproducción de energía en industria. Lo que hemos visto, Mariana, es que, bueno, obviamente, en este caso en particular, el distrito de Torkins, ahí se ha hecho una inversión importante, lo que es el recurso eólico, que realmente lo estamos observando, y lo que decía Miguel, es verdad, ¿no? Digamos, ¿de qué manera uno también se puede sumar como vecino, ¿no?, de este planeta para tratar de, justamente, ¿no?, acoplarse a esto y tratar de optimizar los recursos y tratar, obviamente, de cuidar el medio ambiente. Sí, en este ciclo en particular, en relación a lo que es eficiencia energética, tenemos propuestas de actividades destinadas a industrias y también, más adelante, las charlas también incluyen el tema destinado a residencias y a instituciones. Cuando hablamos de energías renovables, bueno, un poco lo que decía Rodrigo recién, ¿no?, se han visto, realmente, parques eólicos que incluso se han ido ampliando y algún experimento que se ha hecho muy aisladamente en lo que es célula fotovoltaica. Vos decías, dirigido, en este caso, a industrias principalmente. En el caso de las industrias, ¿qué es lo más sugerible a utilizar? O depende, obviamente, de la demanda de cada una de ellas. Eso tendrá que ver con la demanda de cada una de las industrias y cuáles sean sus procesos productivos. Y en cuanto a experiencias, se refiere en lo que es la optimización de los recursos. A ver, hay algunas provincias que, y recién lo charlamos fuera de micrófono con Miguel, hay experiencias aquí en el país donde, así como se han instalado parques eólicos, también vemos placas solares en varios campos en el interior del país. Digamos, ¿es una forma de ir optimizando el recurso, justamente? Sí, son otras modalidades de utilizar la tecnología a favor de poder producir energías limpias. Mariana, en síntesis, digamos, ¿se acelera la posibilidad de que tanto la industria, como así también en lo doméstico, pueda uno incluirse a esta alternativa de las energías renovables? Sí, sí, y de hecho, bueno, el objetivo de este ciclo de charlas es poder acercar a la comunidad a estos temas. En particular, también el jueves se va a tratar el tema de cuáles son los recursos naturales de los que se dispone en la zona, en particular el recurso eólico y también el solar. ¿Cómo hace la gente, en este caso, aquellos que están vinculados a distintas actividades industriales, que sabemos que es un abanico muy amplio, como para poder acceder e incorporarse a estas charlas de Zoom? A través de las redes sociales del municipio están ofrecidas los flyers con la información de este ciclo de charlas, y allí está disponible el link de acceso, y si no pueden escribir un e-mail, se pueden comunicar con el e-mail mgonzal.frbb.utn.edu.ar Bueno, vamos a recordar que en principio va a haber cuatro charlas, esta va a ser la primera, la segunda, por lo que vemos, va un poco más dirigida, digamos, a lo doméstico, a lo residencial, después volverían otra vez sobre la industria y posteriormente otra vez sobre lo residencial. En medio de cada una de ellas seguro van a ir respondiendo a los distintos interrogantes, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estamos abiertos también a través de ese canal para cualquier sugerencia que quieran acercarnos, y bueno, los invitamos a todos a participar entonces este jueves en la primera charla, que es a las 16 horas, y la modalidad es a través de Zoom, como decía, y es de inscripción libre y gratuita.